El titular de la dirección Atención al Deporte Municipal, Adolfo Sánchez, galardonó los primeros lugares en la disciplina del voleibol en la pasada Olimpiada Municipal. Los premiados fueron Huachacat, Zorros, Panteras, Jaguares, Frico, Gugar y Saetas. Dichos equipos recibieron medallas y vales para canjearlos por uniformes deportivos. En la Olimpiada Municipal de Voleibol de Sala y Playa se participó en ambas ramas en las categorías Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior. Los ganadores participarán en la etapa regional que se celebrará en Santa Cruz con Jocotlán a partir del viernes. El municipio de Oaxaca de Juárez anunció que acompañará a sus representantes de cada disciplina y les dará un seguimiento para poder identificar a los deportistas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.